Que ricos camotitos, para que se sientan a gusto, vamos a iniciar con este tema ritmo de cumbia Dice Las vírgenes del sol, vamos a bailar Cerrosos, cada quien caja de su pareja Ajá Venga su sabor Y dice Promociones el porquis Promociones el porquis Esa noche aquí en Puebla Hasta Atlanta, Georgia Sabroso 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 Ajá Y para que te definís Arizona Esa noche con sonido la Oye que sabor, oye que sabor Y dice Ayer salen locas y el cojito y el porquis Sabroso San Miguel San Miguel El por loyer La gente de Toluca Esa noche Puebla Club Cariel 13 Manicomanía Para Julio César 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 El famoso Pilar César Y dice La famosa Lucerito de Tlaxcalón Cinco César 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 Angry Clown Niño Chaboy Niña Chaboy La terrible El bocalus Morritos De la tors de Toluca Puebla Morritos Kilómetro Anoka 99 Tremenda Mapis Anomari Pequenos Williams Y yo soy Cristal con Chachanga Ya llegó Lupita La esposa de mi Aikana el japonés Ya cerró la estética Y se mira a bailar Con su patínola Chachachanga La mejor de Teluca llegó Club Niñas Manía Esos niñas Club Los Doce Fantásticos Crusty Manía Y hoy siempre con la Changa Sigue Sigue ese ritmo Aquí está ya Ya está presente Guadalupe Cachi Familia Sureña La Raza Unida Marmilaniecos Fuerza Azteca Morro Azteca Onda Activa Larquetos Lindero Sigue Sigue Esos bajos De San Matasar Manía Forever Uvas Bajos Casper Chandra Venga Venga ese pianito Venga ese ritmo Estamos en el 20 Al aniversario de mi Higado Olímpico Internacional Esta noche La Racona Todo el equipo de La Racona Ya en Puebla instalados La Racona de Puebla Y próximamente La Racona USA Hasta Estados Unidos La Racona Próximamente Sigue Puebla Toluca Y Tlaxcala Malditos dragones Huepa locos Muchacazo Canga Esos chiflidos Descobado Oye hermano Pantosegados Sex Pizos Descoco La gente Descoco Giovanni San Miguel Chupas Miki Baez Se va Ajá Los Pancho Locos Están organizando Los Pancho Locos De Alborolla Se va Ramón Rojo Villa Rompiendo esquemas De la música grabada Cha Cha El 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 Gracias.